El recientemente elegido secretario general del Partido Popular de Villarrobledo, Bernardo Ortega, ha valorado muy positivamente el congreso local de su partido, celebrado el pasado sábado, donde Valentín Bueno fue igualmente reelegido presidente de los populares locales. Un congreso muy importante para todos los afiliados y simpatizantes, y también, lo digo sin ningún pudor, también muy importante para el resto de los ciudadanos de Villarrobledo, un congreso donde resultó reelegido presidente local Valentín Bueno. Un congreso que contó con la presencia de numerosos cargos públicos de la provincia y de la región, como el presidente provincial Francisco Núñez, el secretario general de Castilla-La Mancha Vicente Tirado, senadores, diputados nacionales o la nueva presidenta de Nuevas Generaciones en la región, Marta Maroto. Una importante cita de la que Ortega afirma que salió un partido popular más fuerte y unido con un proyecto sólido y estable para todo Villarrobledo. A la vez, se conformó la nueva junta local del partido que explica aún a la juventud y la experiencia en la que están representados todos los sectores de la sociedad de Villarrobledo, 66 hombres y mujeres con Valentín Bueno a la cabeza, que llevarán adelante el proyecto popular con el objetivo de volver a ganar las elecciones en 2019 y recuperar la alcaldía de la localidad. Un congreso local en el que hay que decir que ha salido un partido popular de Villarrobledo más fuerte y más unido si cabe, con un proyecto sólido y estable para todo Villarrobledo y con un objetivo claro, volver a ganar las elecciones y volver a gobernar en 2019. Para ese reto tan importante vamos a contar con un equipo de gente renovada, un equipo que ha salido de este congreso donde se mezcla la juventud con toda la gente que tiene experiencia ya en política y en toda la sociedad de Villarrobledo, en todos los sectores de Villarrobledo y hay que decir que es el proyecto, ese gran proyecto con todas esas personas, son los que están representando a toda la sociedad, como digo, de Villarrobledo. Una junta local con 18 caras nuevas, presidida por Valentín Bueno y con Bernardo Ortega en la Secretaría General. Cuenta además con dos vicesecretarías, una en el área de Asuntos Sociales dirigida por Cristina García y otra en el área económica con Amalia Gutiérrez como responsable. La portavocía del partido la ostenta Belén Torres y a la vez se crean 20 secretarías de área, conformando el total del comité ejecutivo del partido a nivel local. Con una junta local, como digo, con 66 personas, presidida por Valentín Bueno, en la que un servidor sigue siendo secretario general del Partido Popular de Villarrobledo, en la cual también se han incorporado dos vicesecretarías, la de Asuntos Sociales y la Vicesecretaría Económica, y en la que se cuenta y se han creado 20 secretarías de área que están dirigidas por cada una de las personas que también se han incorporado a este nuevo comité ejecutivo local. Un partido popular que apoyó unánimemente a Valentín Bueno, del que dice que es una persona humilde, sencilla y trabajadora, que siempre ha tratado de conseguir lo mejor para su ciudad, en contra de lo que afirma que hace el actual alcalde, que no lucha por Villarrobledo. Recordando, Ortega, que son seis las enmiendas que el Partido Popular en la región ha presentado a los presupuestos y que repercuten directamente en la localidad, que han sido rechazadas por el Partido Socialista, con el consentimiento de González, por meros intereses partidistas. No hay mucho más que decir de Valentín Bueno que no se haya dicho ya. Todo el mundo ya lo conoce. Es una persona humilde, es una persona sencilla, una persona trabajadora, una persona que ha defendido los intereses de su pueblo, Villarrobledo, por encima de todas las cosas. Una persona que ha peleado cada cosa que beneficiaba a nuestra localidad, cada tema que beneficiaba a Villarrobledo, lo ha peleado las instituciones que lo ha tenido que pelear, gobernase quien gobernase. La legislatura pasada, siendo alcalde y vicepresidente de la Diputación de Albacete, siendo alcalde de Villarrobledo y vicepresidente de la Diputación, y en esta legislatura como senador también defendiendo los intereses de la ciudad de Villarrobledo. El Partido Popular que ha presentado esas enmiendas, hemos visto cómo año tras año están siendo denegadas por los socialistas, con el apoyo del alcalde socialista de Villarrobledo, Alberto González. Por eso es la gran diferencia entre Valentín Bueno, un hombre, una persona que mira por los intereses de su pueblo, por encima de todas las cosas, y por el contrario el alcalde socialista Alberto González, que se pliega a los intereses partidistas de su partido. Convencido se muestra Bernardo Ortega de que con este nuevo equipo emanado del Congreso local se volverá a recuperar la confianza de los ciudadanos, recordando que el Partido Popular fue quien ganó las elecciones en 2015, y que solo un pacto de perdedores impidió que gobernaran en la ciudad. Para ese reto de volver a ganar las elecciones municipales, porque hay que decirlo alto y claro, el Partido Popular fue el partido que ganó las elecciones municipales y autonómicas en 2015, otra cosa es que no estemos gobernando por esos pactos de perdedores, pero el Partido Popular va a trabajar para volver a ganar y volver a ganar en Villarrobledo. Ciudad gobernada a día de hoy por Alberto González, el que dice está llevando a Villarrobledo a los tiempos oscuros de épocas pasadas, gobernadas por Pedro Antonio Ruiz Santos. Para Ortega, González está gobernando la ciudad con odio a quienes no le apoyan, a la vez que se sorprende de que el alcalde se quejara como niño pequeño en redes sociales de haber sido criticado por Francisco Núñez en unas declaraciones a los medios. Ortega, en este sentido, espera que el primer edil no sea capaz de abrir una comisión de investigación al presidente provincial popular por estas declaraciones, al igual que dice ha hecho con algún trabajador municipal por criticarle en redes sociales. El Partido Popular, con Valentín Bueno al frente, va a conseguir recuperar la confianza que han perdido nuestros vecinos en este equipo de gobierno perdedor, un alcalde socialista perdedor que está gobernando, hay que decirlo, está gobernando nuestra ciudad con odio a los que no le han apoyado, con odio a los que le critican. Ahora hemos podido conocer cómo el alcalde socialista está muy molesto y se ha quejado como niño pequeño en redes sociales de que nuestro presidente provincial, el pasado sado de nuestro Congreso, le criticaba duramente lo mal alcalde que es y la mala gestión que está llevando a cabo al frente del ayuntamiento de Villarroledo. Eso Alberto González lo ha criticado. Espero que no haga como ha hecho con otros ciudadanos o como ha hecho con trabajadores municipales, que les haya abierto una comisión de investigación para sancionarles porque la han criticado en redes sociales. Espero que no haga lo mismo el alcalde socialista como hizo con un trabajador municipal y no lo haga con nuestro presidente provincial, Paco Núñez. Esperamos que no le abra esa comisión de investigación para sancionarle y castigarle como si estuviese todavía dando clases en el colegio. Señala el secretario general que el alcalde ahora está más preocupado de prestar su apoyo a la campaña de Pedro Antonio Ruiz Santos en su camino a la dirección del Partido Socialista en Albacete, por lo que dice que si están en guerra entre compañeros, ¿cómo será con quienes no opinen como ellos? Entrando en una guerra contra sus propios compañeros. Con lo cual, si eso lo hace contra sus propios compañeros, ¿qué no hará con el resto de personas que no pensamos y no tenemos la misma ideología que el alcalde socialista? Concluye insistiendo en que el Partido Popular se refuerza y llega con más ganas de trabajar, con un año y medio que resta hasta la próxima cita electoral, en la que esperan recuperar el gobierno con Valentín Bueno como referente en el partido.